hola hola mi gente bienvenidos a otro vídeo más de su canal rico que mi gente hoy le tengo una super mega hiper noticia la cual le quiero dar de manera rápida pero una noticia mi gente que para las personas que juegan en mando será de suma importancia miren mi gente lo que le quería mostrar ustedes saben que para editar uno tiene que seleccionar la estructura que uno quiere editar suelta en verdad y ahí tenemos la edición pero para reiniciar tenemos que seleccionar la estructura luego darle reiniciar luego darle confirmar y ahí es que podemos reiniciar la volvemos para editar bien pero para reiniciar miren tres botones tres botones tenemos que hacer verdad ok full night el día de hoy hizo una tremenda actualización mi gente mire no vamos a ajustes vamos aquí al engranaje luego vamos a en construcción hay una nueva opción ahora mismo donde estaba confirmar ediciones automáticamente ahora hay está esta esta opción mire 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 esta opción que dice ambos normalmente ustedes la van a encontrar si en editar cuando ustedes la ponen en ambos ustedes van a editar y reiniciar solamente con un botón mi gente miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto la mire como normalmente está de aquí la seleccionamos para que ustedes vean la diferencia verdad editamos ahí se editó pero para iniciar 1 2 3 ahí es que nosotros iniciamos la editar mire 1 2 3 yo lo hago más rápido porque ya yo tengo el dominio pero 1 2 y 3 verdad pero con esta nueva opción mi gente miren que chulería miren que chulería miren que chulería con esto forlain está pensando en los jugadores de mando este vamos a decir esta opción se encuentra en toda la consola ps4 ps5 switch sboss etcétera etcétera miren esto mi gente sboss miren seleccionamos verdad entonces mire solamente le damos editar y un solo botón y se reinicia así mismo como tal edición miren seleccionamos se edita un botón se restablece reiniciamos un botón se restablece reiniciamos un botón se restablece mi gente total chulísimo mi gente forlain lo bueno es que está pensando en los jugadores de consola de suiz de playstation 5 y nos está poniendo opciones para que nos volvamos más competitivos mi gente mi gente solamente el vídeo fue corto fue para darle esta ultra mega noticia entonces si para ustedes esta noticia le impactó tanto como a mí déjenme su comentario diciéndome que ustedes opinan si van a utilizar esta opción yo creo que con esta opción nosotros vamos ahora a reiniciar muchísimo te saben que las personas que juegan en en mando y en mouse reinician solamente dándole a la ruedita pero ya con esta opción por lo menos nosotros nos ahorramos un tiempo para restablecer las estructuras mi gente ya ustedes saben si les funcionó el vídeo si les sirvió recuerden apoyarme utilizando el código recoqueo gamer en la tienda de fortnite pues nada mi gente hasta la próxima